En Iguagua lo agarraron Sin tener una razón Y después lo torturaron Sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron Y abordaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa Al tirano le gritaba Ahora yo soy el que manda Si quieren usen sus armas Quiero ver ese valor Que el ensuelo demostraba Que la nave recortó Todo lo que le habían hecho Que con pisa al machacaron Parte noble de su cuerpo Y que estrellaría el avión Aunque muriera por eso En la torre de control Todo aquello se grababa Se oían gritos de terror Y los hombres que lloraban Al tirano se reía Y malos amenazaba Hola Y arriba Chihuahua Y arriba Chihuahua Salucito, Salucito Salucito, Salucito El pueblo de borracho ¡Qué chula, qué chula! ¡Qué chula, qué chula! ¡Qué chula! El teniente y los soldados, de sanción que arrepentían, torturaron a un gran gallo, pienso que no lo sabía, en el labio de la muerte se subieron aquel día. El teniente le decía, mi mujer me está esperando, al grano le contesta, ahora vamos a estrellarnos, y yo también tengo mujer, y se quedará llorando. Llegando a Badiraguato, helicommeros se ataban, iba estrellas hacia el cuartel, por la escuela no hizo nada, los boludos se bajaban, sentían que se lo llevaban. Adiós a su familia, camaradas de aviación, y después Calle les cierro, que estrelló con el avión, en Chihuahua y Sinaloa, un gran recuerdo les dejó. La orilla del río Bravo, en una hacienda escondida. La orilla del río Bravo, en una hacienda escondida. La orilla mató a su novio, porque ella no la quería, y con otra iba a casarse, y no más porque las podía. La orilla mató a su novio, porque ella no la quería, hallaron dos puertos altos, al fondo de una parcela. Oye, uno era el de Emilio Guerra, y el otro de Laura Garza, y la maestra de la escuela. Y la vez que te vieron, ella lo mandó a llamar, cariño del alma mía Tú no te puedes casar, no decía Arriba las viejas, era cuestión de esperar Arriba las viejas de los salones Sabucita la bola de borracho, sabucita Vamos a casarla de nuevo Tú no puedes hacer eso, te quédate mi familia Tú no puedes abandonarme después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo me ya despedirme de mi Dios y le contesto Tengo una vieja panzona, por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Y chile que no cante, lo que esta vez Gracias Y chile que no cante, lo que esta vez Y chile que no cante, lo que esta vez Gracias ¡Estao! ¡Ariga la noche! ¡Rostra, agente de Amazuna! ¡Y allá va! ¡Fair! ¡Alcamás pájaro! Llegaron a Culiacán Y se internan en la sierra Buscaban a Leme Grande Andan detrás de esta fiera Y los perros adiestrados Jodan con su madriguera A como lo han hostigado A quien dedicó el corrido Siempre recordar el nombre De su compadre querido Le provocó un coraje Por lo de Amado Carrillo Siempre que se niegue el triunfo Detrás de él viene la envidia Él me llegó a la meta Y por eso se los diga Quiso el gobierno apresarlo Se le volvió jodio hormiga Y arriba guapieta sonora Eso de Sinaloa Quien sabe hacer bien las cosas Siempre debe evitar problemas Si te apetece la miel Hay broncas en las colmenas Y si está bien con la ley Te protege de esas piedras Con venas muy ajumadas Que no temen al peligro Saludos al compa cuatro El mejor de mis amigos Cuando un hombre muere en la raya O en el filo de un cuchillo Un perna te fue mi cura Y lo que traigo es ganancia Y acabó cuando ahí te quedas Para mí no hay esperanza Con este cuerno de disco Rayó el peco por mi raza Corre que respalda a su gente Lo tienen al frente De esta gran empresa Al señorón de los cuernos Le sobra talento Pa' ir a la cabeza Por eso allá por el morfo Su gente lo admira Y también lo respeta Saben que aquel toremán Solo se hace pedazos En cuanto lo piensan La humildad es su bandera Y el rey de las brechas Tiene por apodo Ha librado mil batallas Y para escaparse Siempre encuentra el modo Como olvidar Cuando allá en el kilómetro Trente le dejo un tiernero Y está de mal mencionar Cuando se les peló En la brecha En la brecha del becerro Si hay algún inconveniente Puedes dejar el vetito También el diablillo Para entrarle a los cingados Con cualquier cabrón Que se pase de vivo El comandante El comandante de Camargo Siempre está al millón Y con el tiro arriba Señor yo estoy con usted Y cuenta conmigo Para lo que diga Y si se trata de ruido La música en vivo Al pie de su puerta Artista reconocido Le tiene corridos Pa' todas sus fiestas Se necesita cerebro Pa' andar en amaña Y vender toneladas Pero su hermano del cielo Desde allá lo cuida Y también lo respalda Jefe del cartel del Golfo Logra escapar y ser Publican en los periódicos Oye, de esperarse Jefe del cartel del Golfo Ha crecido bastante Y con su foto La nota se mira elegante ¡Suscríbete! ¡Fora cuya que es Sinaloa! Si aparece el niño, hay relámpagos y trenos Y alegrían los volcanes, pa' volver nuestro universo Que suryacan, hay un niño, a quien ve nuestro universo Cuando me hierve la sangre, que circula por mis penas Tírate, torba mi padre, vaya buscando su nena Porque padre, doy la vida, con gusto lo frecuentera No importa cuánto pese, si no lo voy a cargar A mí me criaron los lobos, y me enseñaron a hallar Y me voy a ir comprando cueros, claro lo voy a comprar Música Y me voy a ir comprando al arde, pa' que lo sepan y entiendan Es hijo del M grande Y me voy comprando al arde, pa' que lo sepan y entiendan Y me voy comprando al arde, pa' que lo sepan y entiendan Y me voy comprando al arde, pa' que lo sepan y entiendan Y me voy comprando al arde, pa' que lo sepan y entiendan Música Estando moliendo caña, en su ranchito querido Buscaban a Baltazar, para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores, con experiencia de alcoholillo Un pelador amareado, es difícil de cazar Aunque le ponga la trampa, tiene experiencia de brincar Se quedaron con las ganas, se les peló Baltazar Y arriba Tijuana Y arriba los borrachos Solo el que cargue Morral, le sabe su contenido Por eso la federal, quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada, se le bajó en el camino Se fue con rumbo a la sierra, montado en su bailador Su caballo preferido, que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango, que un corrido una canción Ay, Cuyacán, tan hermoso Ay, Cuyacán, tan hermoso Como extraño a mis amigos, también a mi linda abuela Afina los instrumentos, para empezar a tocar El Coyote con su banda, ya va a empezar a cantar El mérito 6 de enero, se festejaba Baltazar El Coyote con su banda, ya va a empezar a cantar El Coyote con su banda, ya va a empezar a cantar La dueña de mi alma, que linda eres tú Que las rigas te me hacen, las horas de verte Joder de mi alma, la dueña de mi amor Porque eres un ángel, bajado del cielo Que le das consuelo a mi pobre corazón Algo limpia el alba, la liebre en mi tierra Que lindo es el coro, que linda es la tierra Que linda tan grande es el hombre que espera A mi compañera, la dueña de su amor Que las rigas te me hacen, las horas de verte Joder de mi alma, la dueña de mi amor Porque eres un ángel, bajado del cielo Que le das consuelo a mi pobre corazón Que las rigas te me hacen, las horas de verte Joder de mi alma, la dueña de mi amor Porque eres un ángel, bajado del cielo Que le das consuelo a mi pobre corazón Esa pequeña palma, se me hacen con calma Sus ojos tristes, de una cara azul Que le das consuelo a esa otra palma Alma de mi alma, que linda eres tú Señoras para verle, ya se las amatecamos A noches de la reggae y ya me hacen floreando Por miedo de ese coyote no va a caer en el baragua Del miedo que le tenía al hijo de la guayaba No quieren que se lo seque, regalo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría No quieren que se lo seque, regalo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría Por miedo de ese coyote no va a caer en el baragua Del miedo que le tenía al hijo de la guayaba Señoras, a lo verde ya se le estaba sacando Anotios que lo regué y ya amaneció floreando Quieren que lo justifique, sáquelo pa' la vereda Había estado nacido y en el camino se queda Quieren que lo justifique, sáquelo pa' la vereda Había estado nacido y en el camino se queda Quieren que se lo seque, regalo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría Y ya amaneció floreando Quieren que se lo seque, regalo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría Para que le siga dando florecitas de alegría No quieren que se lo seque, regalo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría Para que le siga dando florecitas de alegría Ya se enamoran los tobillos dicen que no tienen rol Me explica soy guerrero, porque le disloye florecitas de alegría Y ya se ven con el sombrero ya verán como rebarán Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios, vos no sé que borracha vengo Que me explica la temporada, que muestro que eres feliz Que el fuerte niño ha perdido, por último el chorizo Que el fuerte niño ha perdido, por último el chorizo Y me diste enamorado, pero de eso nada tengo Solo me diste en Coyote, Coyote, pero póntate Porque si me estás un gallo, no me derramo a la muerte Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Oh, no sé qué borracha, bingo Deja, siga la temporada Deja, tocan el telite Deja, ser niño perdido Por último, el chorito, pa' que vea, come bingo Ay, ay, ay Y arriba, Sinaloa Ay, mamá, por Dios Arriba, los cachanillas Soy de Almero, Sinaloa, donde se rompen las olas Me gusta la grande zona Y que no tenga marido Cuando está compropecido Cuando resulta el panzona Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Por Dios, que borracha, bingo Que me siga la temporada Deja, tocan el telite Deja, ser niño perdido Por último, el chorito, pa' que vea, come bingo Ay, ay, ay Arriba, las viejas Y arriba, Tijuana Eso Ay, ay, ay Ay El que sea sencillo el hombre Eso no le quita nada Ahora Ahora El que sea sencillo el hombre Eso no le quita nada Al contrario Sus acciones Hacen que mucho más valga Voy a hablar De uno de ellos Donde yo De fin estampa A ese amante Lo bueno Le gusta la vida Recia Su familia Y lo primero Daría la vida Por ella Por las buenas Caballero Si lo provocan Pelea A mi hermano Su apellido Le dicen el chiquirín Por su gente Muy querida Pocos compas Hay así Es amigo Del amigo Eso ni Que discute Y lo respetan Y la tora Les atora Y su gente Se acelera Cuando se llega La hora Por eso es de Juliacán Por eso es de Sinaloa De caballos De caballos Y de mujeres De musita Y de barranda Él sabe de todas Todas Y el peligro No le espanta Para La fiesta La fiesta De cara Grande Le gusta Jalar la banda Vayan Jalar la banda Y que toquen Sus corridos Porque se encuentran contentos Su hermano Diego Yelito Los que siempre Lo acompañan Listos para Cualquier ruido Saludos La culiacán Capital Muy respetada Donde se ve El chiquilín Paseando Con su plebada Atendiendo Los negocios De gente Relacionada La casa De caballos Trae Comando bien Arrimado Toma por Carracería Los carros Vienen Polvados A veces Lo veo Sereno Y a veces Acelerado Depende Cual sea La prisa Depende Cual sea El motivo Toma Le pica La cresta Saltan Con un Gallo Quiro Y el Esporón Trae Navajas Para Arrancar Al Enemigo Le voy Le voy a Decir Quien es Pa' Quedarle Tantas Sueltas El 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 Torre Félix Nombre Y apellido Penal Sus Amigos Los Saludan Y el Que no Saca La Vuelta Aire Aire Y arriba Los llanos Sinaloa Compa Música 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 El especial peligro, con la muerte se ha enfrentado Cuando ha querido llegarle, el M1 la ha emboscado Y la regresaba a los dos, cuando ha querido atraparlo Le diste en el M1, se surte del MZ La J te lo protege, desde allá donde se encuentra Y también el M2, brincación ya se ofreciera Por radio, por celular, siempre bien comunicado Donde se encuentran los puntos, o por donde el mundo pasando Y cuidado traicioneros, porque ando por todos lados Arriba las borrachas Arriba las borrachas Arriba las borrachas Para Miridiana y para Carla, un saludo Para gente de la Piaxtra, de gente de Piaxtra de abajo Arriba Sinaloa Arriba Sinaloa Arriba las borrachas 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 En su ranchito querido, buscaban a Baltazar Para llevarlo al presidio, eran buenos cazadores Con experiencia al cuadrillo Un peñador amareado, es difícil de cazar Aunque le ponga la trampa, tiene experiencia a brincar Se quedaron con las ganas, se les peló Baltazar ¡Y arriba Tijuana! ¡Y arriba los borrachos! ¡Aleba con Ferre! Solo el que cargue Morrán, le sabe su contenido Por eso la federal, quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada, se le bajó en el camino Se fue con rumbo a la sierra, montado en su bailador Su caballo preferido, que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango, que un corrido una canción ¡Ay, Mazatlán! ¡Sol! ¡Arriba, Senador! ¡Veo! ¡Veo! ¡Ay, Cuyacán tan hermoso! Desde el filo de la sierra, su luce yo la diviso Como mirar las estrellas, como extraño a mis amigos También a mi linda güera Afino en los instrumentos, para empezar a tocar El Coyote con su banda, ya va a empezar a cantar El mérito cederero, se festejaba el cazar A orilla del río Bravo, en una hacienda escondida Laurita mató a su novio, porque ella no la quería Y con otra iba a casarse Y no más porque las podía Hallaron dos puestos altos, al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra Y el otro el de Laura Garza Y la maestra de la escuela Y la última vez que te vieron Ella lo mandó a llamar Cariño del alma mía ¡Sí, sí! Tú no te puedes casar No decías Arriba las viejas Que era cuestión de esperar Y arriba las viejas ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Salucita la bola de borracho! ¡Salucita! ¡Vamos a cantarla de nuevo! Tú no puedes hacer eso De pensar en mi familia Tú no puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo que ya despedíme Te di mi Dios y le contesto Tengo una vieja panzona Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Y dile que no cante Lo que esta vez Gracias ¡Gracias! Tarde que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Saco una escuadra cortita Con ella le dio seis giros Luego se mató la unita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva la gente! ¡Gracias! 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 A la luz de las estrellas Suengalas Su guitarra Riego Y me les confía que él llegaba Lo tenía mucho sufrieta, Martina se llamaba Cuando se iba de su casa, ella siempre lo buscaba Pero él tenía un escondite donde nadie lo encontraba Cuando estaba en las cantinas, no sentía ningún dolor Fue cuatro copas de vino y dejaba el más grande amor Y no sé, no no era tanto, porque siempre se llegara Pero un día que vino reina, en mi casa vino a la parranda Cuando llegó Marcelina, José la tenía abrazada La mató por su cariño y a lo duro de sin nada Cuando reina y sus amigos, gritaron aquí no hay nada Ella se cubrió de llanto, pero se guardó una bala Cuando estaba en las cantinas, no sentía ningún dolor Fue cuatro copas de vino y dejaba el más grande amor Llegaron a Culiacán y se internan en la sierra Buscaban a la sierra Buscaban a la leme grande, andan detrás de esta fiera Y los perros adiestrados, andan con su madriguera A como lo han hostigado, a quien dedicó el corrido Siempre recordar el nombre de su compadre querido Le provocó todo coraje, por lo de Amado Carrillo Siempre que se niegue el tronco, detrás de él viene la envidia Él me llegó a la meta, y por eso se los diga Quizá el gobierno apresarlo, se le volvió jodio hormiga Quien sabe hacer bien las cosas, siempre de evitar problemas Si te apetece la miel, hay broncas en las colmenas Y si está bien con la ley, te protege de esas piedras Con venas muy afugadas, que no temen al peligro Saludos al compa cuatro, el mejor de mis amigos Cuando hombre muere en la raya, o en el filo de un cuchillo Un pesante fue mi cuna, y lo que traigo es ganancias Y al cabo cuando ahí te quedas, para mí no hay esperanza Con este cuerno de disco, rayo el peco por mi raza Corre que respalda a su gente, no tienen al frente de esta gran empresa Al señorón de los cuernos, le sobra talento para la cabeza Por eso ya por el morco a su gente lo admira y también lo respeta Saben que aquel toremán, solo hace pedazos en cuanto lo piensa La humildad es su bandera y el rey de las brechas tiene por apodo Ha librado mil batallas y parece a paz y siempre encuentra el modo Cómo olvidar cuando allá en el kilómetro treinta les dejo un tiernero Y está de mal mencionar cuando se les peló en la brecha del becerro El jefe del cartel del golfo logra desaparecer Publican en los periódicos y he de esperarse El jefe del cartel del golfo ha crecido bastante Y con su foto la nota se mira elegante ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Si hay algún inconveniente es dejar el vetito también el diablillo Para extrañar los chingados con cualquier cabrón que se pase de vivo El comandante de Camargo siempre está al millón y con el tiro arriba Señor yo estoy con usted y cuenta conmigo para lo que diga Y si se trata de ruido la música en vivo al pie de su puerta Artista reconocido le tiene corridos para todas sus fiestas Se necesita cerebro para andar en amaña y vender toneladas Pero su hermano del cielo desde allá lo cuida y también lo respalda El jefe del cartel del golfo logra desaparecer Publican en los periódicos y he de esperarse El jefe del cartel del golfo ha crecido bastante Y con su foto la nota se mira elegante ¡Solozago! ¡A ver! ¡Ay, funded y arriba sin alas! En Iguagua lo agarraron sin tener una razón Y después lo torturaron sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron y abordaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa al Milano le gritaba Ahora yo soy el que manda si quieren usen sus armas Quiero ver ese valor que el ensuelo demostraba Que la nave recortó todo lo que le habían hecho Que con pisas machacaron parte noble de su cuerpo Y que estrellaría el avión aunque muriera por eso En la torre de control todo aquello se grababa Se oían gritos de terror y los hombres que lloraban Al milano se reía y malos amenazaba En Iguagua, en Iguagua, en Iguagua El gerente y los soldados de fracción se arrepentían Torturaron a un gran gallo, pienso que no lo sabía En el labio de la muerte se subieron aquel día El gerente le decía Mi mujer me está esperando Al glano le contesta Ahora vamos a estrellarnos Y yo también tengo mujer Y se quedará llorando Llegando a Badiraguato Helicópteros se ataban Y me estrellaste al cuartel Por la escuela no hizo nada Los boludos se bajaban El día que se lo llevaban Adiós a su familia Camarada de aviación Y después calle en el cerro Que estrelló con el avión En Iguagua, en Sinaloa Gran recuerdo le dejó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy a ti en Sinaloa! Ya parece el niño, hay relámpagos y trenos, y al hebreza los volcanes, va a volver nuestro universo. En su viaje hay un niño, haciendo el universo. Me hierve la sangre, que circula por mis penas, si las ven, torba mi padre, vaya buscando su vela, porque padre, doy la vida, con gusto lo frecuente. No me importa cuánto pese, si no lo voy a cargar, a mí me criaron los lobos, y me enseñaron hoyar, y me vienen comprando cueros, caros los van a comprar. ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy a ti en Sinaloa! 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 Hola chicos A veces lo veo sereno y a veces acelerado Depende cual sea la prisa, depende cual sea el motivo Nomás le pica la cresta, del campo nunca yo quiero Y el espolón trae navajas, para arrastrar al enemigo Le voy a decir quien es, para que darle tanta suelta El hermano del Torre Félix, nombre y apellido penal Sus amigos lo saludan, y el que no saca la vuelta ¡Adiós! ¡Y arriba los llanos, Sinaloa, Sombra! ¡Y arriba los llanos, Sinaloa, Sombra! El M1 la ha emboscado, y la regresaba a las dos Cuando ha querido atraparlo Le diste en el M1, se surte del MZ La J te lo protege, desde allá donde se encuentra Y también el M2, brincación ya se ofreciera Por radio, por celular, siempre bien comunicado Donde se encuentran los puntos, o por donde el mundo pasando Y cuidado traicioneros, porque ando por todos lados ¡Y arriba los llanos, Sinaloa, 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 Sinaloa! ¡Qué linda eres tú! ¡Qué largas que me hacen! ¡Las doras de perdón! ¡Pobre de mí! ¡La dueña de mi amor! ¡Porque eres un ángel! ¡Pacado del cielo! ¡Que le das consuelo a mi pobre corazón! ¡Y arriba los Sinaloa! Algo limpia el alba, la liebre en mi tierra ¡Qué linda es el flor, que linda es la tierra! ¡Qué linda tan grande es el hombre que espera! A mi compañera, a la dueña de su amor Que largaste mi ángel, las horas de perder Oh, vete bien, la dueña de mi amor Porque eres un ángel, bajado en el cielo Que le das consuelo a mi pobre corazón Que largaste mi ángel, las horas de perder Oh, vete bien, la dueña de mi amor Porque eres un ángel, bajado en el cielo Que le das consuelo a mi pobre corazón La calma de la palma, se me hace con calma Sus ojos se limpien de una cara azul Que el gozo sonrío del caos de la palma Alma de mi alma, que linda eres tú ¡Ey! Señoras, para verle, las pelas de Marcegando A la noche de los regues, y ya me recién floreando Por miedo de ese coyote, no van con el chivalagua Del miedo que le tenía, al hijo de la guayaba No quieren que se le seque, regalo todos los días Para que le siga dado, florecita de alegría No quieren que se le seque, regalo todos los días Para que le siga dado, florecita de alegría ¡Oh! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Yeah! Bueno, de ese coyote, no van con el chivalagua Del miedo que le tenía, al hijo de la guayaba Señoras, para verle, ya se le estaban sacando A la noche de los regues, y ya me recién floreando Quieren que lo justifiquen, sáquenlo pa' la vereda A ver, hasta los residuos, ya en el camino se queda Quieren que lo justifiquen, sáquenlo pa' la vereda A ver, hasta los residuos, ya en el camino se queda Quieren que lo justifiquen, sáquenlo pa' la vereda A ver, ya se le estaba sacando A la noche de los regues, y ya me recién floreando No quieren que se le seque, reguélo todos los días Para que le siga dado, florecita de alegría No quieren que se le seque, reguélo todos los días Para que le siga dado, florecita de alegría Ya se le abonan los tobejos, dicen que no se le rolen Es un caso de guerrero, por el que le siguen floreando Y ya se me hizo el sombrero, ya verán como rebarán Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, por Dios, qué borracha vengo Que me espiga la temporada, me muestro que en el caliente Tiempo de niño perdido, por el tiempo el chorizo Pa' que vea cómo me pinto Ay, ay, ay Y arriba los choros tuicles Puro Tijuana, copa Ay, mamá, por Dios Arriba las mujeres Y me diste enamorado, pero de eso nada tengo Solo me disteco yo que voy yo que para contarte Porque si me das un gallo no me derramo a la muerte Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, por Dios, qué borracha vengo Que me espiga la temporada Que me espiga la temporada, me muestro que en el caliente Tiempo de niño perdido Por el tiempo el chorizo pa' que vea cómo me pinto Ay, ay, ay Y arriba los Cachanillas Arriba los Cachanillas Arriba los Cachanillas Soy del Mero Sinaloa Donde se rompen las olas Me gusta la grande zona Y que no tenga marido Cuando está comprometido Cuando resulta el panzona Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Por los que borracha vengo Que me espiga la temporada Que me espiga la temporada Tiempo de niño perdido Por el tiempo el chorizo pa' que vea cómo me pinto Ay, ay, ay Arriba las viejas Y arriba Tijuana Eso Ay, ay, ay 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 Adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.